Música Eso, eso, amárralo, a la esquina, eso, a la esquina, llévalo a la esquina, eso, amárralo. ¿Está lista la cena? Sí, sí, a la esquina se acaba este round, ya voy. ¡Dale, amárralo, amárralo! ¿Ya te dije, mamá, que ya sacó la cita para ver si ya me puedo pegar? Sí, y la verdad no estoy de acuerdo, hija. Trata de entender, pa. En la escuela los chavos se burlan de mí porque no tengo boobies. Pues no deberías fijarte en eso. Y si quieres, voy a la prepa para hablar con la directora para que te dejen de molestar. No, ¿cómo crees? Sería peor porque ahora se van a burlar de mí por chismosa. Bueno, está bien. Hija, créeme que trato de entenderte, pero tú también entiéndeme a mí. Estás muy chica para operarte y... Y más de... Bueno, de eso. Deberías esperarte a ver si terminas de crecer, hija. Vaya, no aguanto las burlas. Hasta estoy pensando en no ir a la escuela. No, 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 eso tampoco. Tu preparación es muy importante. Entonces apóyame en mi decisión de esperarme. En serio, que si lo quiero hacer es porque lo necesito. Ya, ya. No, mamá, ay. Bueno, está bien. ¿De verdad? Ay, gracias, pa. De verdad, que después de la operación voy a hacer la chava más feliz de todo el mundo. Prometido. No. Por lo visto, la doctora no ha llegado. Ya estamos varias esperándola. Yo ya la vi pasar. Pero siempre tiene muchas clientas por lo buena que es. Entonces, ¿usted ya la conoce? Sí. Me hice una restiradita. Y mira, mira lo bien que me dejó. Ay, la verdad se ve muy bien. Sí. Y vengo a hacerme una liposucción para quedar bien guapa. Ay, pues en una de esas yo también me animo y me doy una arregladita. O sea, el tiempo no perdoné. No tiene nada de malo darnos una ayudadita. Dolores Suárez, la doctora ya te está esperando. Vamos. Ya te puedo descubrir. ¿Cree que mi hija sí se puede operar, doctora? Claro que sí. Solo es cuestión que medí en el tamaño que prefieren que le ponga. Estos son los implantes mamarios que usaría. Pues, a mí me gustaría que mi gusto quedara de buen tamaño. Ya me cansé de estar toda plana. Lo mejor es que la doctora nos recomiende qué tamaño es mejor para ti. Porque después si tiene mucho puede ser un problema. Por eso no se preocupe. Voy a poner especial atención para que Lola tenga un cuerpo muy estético. Y, bueno, ¿en cuánto saldrá la operación de mi hija? Este sería el total. Ya incluye todos los gastos. Esto debe ser una broma. ¿Por qué? ¿Es mi cara? Al contrario. Ya con lo que he juntado no podemos pagar. Ay, ¿es en serio? Yo voy a ser una chava como las demás. Pues, si ya cuentan con el dinero, ustedes dirán cuando quieren que sea la operación. Por nosotros mañana mismo, doctora. Mi hija tendrá su gusto lo antes posible. Gracias. A ver, ahora vamos a jugar un partido de boli. Hagan los equipos mientras voy con la pelota, ¿ah? Lola y yo también vamos a jugar. Ya estamos listas. Pero si Lola nunca se quiere meter a la alberca. Pues, ahora será diferente. ¿Verdad, Lola? Sí, nunca más dejaré de divertirme en una alberca. Pues, Lola, te ves muy bien. Gracias, Iván. Eres muy lindo. Definitivamente tú tienes que estar en mi equipo. Yo feliz. Ya verás que íbamos a ganar. Bueno, pues, fui por la... ¿La red? ¿Qué? ¿Una refrescadita? De verdad que dejaste a toda al boca abierta, amiga. Es como un sueño hecho realidad. Soy la chava más feliz con mis nuevas boobies. Debes ser hermosa. Queremos disculparnos por todas las bromas que te hacíamos. Celia tenía razón al decirnos que somos unos traados. Espéranos perdones. La verdad es que sí fueron muy groseros conmigo. Pues, ¿qué podemos hacer para que lo olvides? Pídenos lo que quieras. No sé. Por el momento tengo sed. ¡Ey! ¡Ey! Ahorita mismo te traigo un refresco. ¿O un agua? ¿O un jugo? ¿Qué es lo que quiere? No sé. Pónganse creativos. Pero también le tienen que traer a Celia. Sí. No nos tardamos. Ahorita venimos. De verdad que eres todo un revuelo, amiga. Hasta ese par pueden ser tus esclavos si tú así lo quisieras. No sé. Lo voy a pensar. ¿Qué pueden hacer un par de Lolas? Definitivamente con ellas mi vida va a cambiar. Lola. Qué bueno que te veo. Qué exagerado eres. Nos vemos todos los días a las clases. Pues, sí. Pero siempre me da gusto verte. Aparte, así podemos platicar los dos solos. ¿Y de qué quieres platicar? Aquí no. ¿Qué te parece si mejor saliendo vamos a dar una vuelta? Ok, me late. Te voy saliendo. Bye. Gracias. Gracias, Iván. Siempre he pensado que eres un lindo y, pues, nunca pensé que fueras tan divertido. Pues, qué bueno que te estás divirtiendo porque ya te he dicho mis mejores chistes. En serio me estoy esforzando para quedar bien contigo. No es necesario que te esfuerces tanto. Siempre me has caído muy bien. Pero quiero más que caerte bien. Quisiera que sintieras algo por mí. ¿Qué me quieres decir con esto? Que sería el chavo más feliz del mundo si me amaras y aceptaras ser mi novia. Claro que sí, Iván. Acepto ser tu novia. Es que hasta parece que estoy sueñando, mamá. Siempre estuve enamorada de Iván y ahora ya somos novios. Pues, qué bueno que ya se dio cuenta de que eres una muchacha que vale la pena. Pero estoy segura que se animó porque ya te cuesta salida. Y no solo fue eso. Ahora te muestras más segura. Y a lo mejor esto fue lo que terminó de convencerlo. Tal vez tenga razón. Pero estoy convencida que lo mejor que me pudo haber pasado fue ponerme el busto. Gracias por hacerme tan feliz, mamita. Eres la mejor del mundo. ¿Todo bien? Sí. Ey, Iván. Aquí estoy. ¿Iván? En serio que cada día estás más bonita. Me da gusto que pienses eso. Si quieres estar bonita es para ti. Hola, disculpa. ¿Puedo tomarte una fotografía? ¿Y por qué le vas a tomar una foto a mi novia? Oye, tranquilo. Lo que pasa es que soy un fotógrafo de una marca de ropa muy reconocida. Y pues, tu novia es perfecta para el catálogo de la siguiente temporada. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Solo que falta que los que están organizando el catálogo aprueben que tú salgas. Y por eso quiero tomarte una fotografía y llevárselas. ¿Puedo? Tómalas que quieras. Y te doy mis datos para que se puedan comunicar conmigo. Perfecto. Gracias. Pues, estaría muy bien que empezaras una carrera como modelo. ¿Te imaginas? Sería súper famosa. Claro que me gusta la idea. Pero solo hay que esperar a que les gusten las fotos que me tomaron y que me llamen. Claro que lo van a hacer porque eres una joven súper bonita. Yo estoy segura que me ayude el arreglito que me hice. Si no tuviera mis bubis, de seguro ese fotógrafo no se hubiera fijado en mí. Lo mejor de esa operación es que tú eres muy feliz, Lola. Nunca te había visto tan contenta. Porque tengo motivos para estarlo mal. Desde que me pusieron un busto, la vida cambió para mí. Es en serio que Lola y tú son un torbellino. Acabamos de salir de lo de la dichosa operación y ahora resulta que Lola quiere ser modelo. Eso no fue algo que nuestra hija buscó. Se dio de la nada. Pues sí, pero no me está gustando que las cosas se están cambiando tanto desde que nuestra hija se operó. Eso no tiene nada de malo, Efren. Al contrario. Esa operación le dio seguridad y felicidad a nuestra hija. No, pues es que está cambiando mucho nuestra hija. Ahora resulta que hasta tiene novio. ¿Eso es normal? Nuestra Lola ya está dejando de ser una niña. Es obvio que quiera conocer el amor. Quizás eso es lo que me está pasando. Que me estoy dando cuenta que nuestra hija está dejando de ser una niña para convertirse en una mujer. Ay, amor. Eso es algo que no podemos evitar. Ven. Pero para que no te pongas triste voy a ser más cariñosa contigo. Te lo mereces. Eres un buen esposo y un buen padre. Ven.